Bien, vamos a revisar en esta mañana la primera parte del sistema cardiovascular, es decir, ahora vamos a mirar las generalidades de cómo se forma el corazón y la próxima clase vamos a revisar lo de vasos, ¿listo? O para que no nos quede tan extenso. Bueno, entonces, dice que este sistema cardiovascular va a aparecer más o menos a la mitad de la tercera semana, o sea, estaríamos apenas en fase de gastrulación y ya estaría formando nuestro sistema cardiovascular, ¿listo? Entonces, más o menos hacia la mitad de la tercera semana vamos a empezar o va a empezar el desarrollo del sistema cardiovascular. ¿Por qué se ve obligada a esta situación? O sea, ¿cuál es la urgencia que presenta? El embrión ya no puede satisfacer sus necesidades y las demandas que tiene durante su crecimiento por la difusión, que era el mecanismo por el cual pues estaba nutriendo de sangre oxigenada y sacando la sangre desoxigenada. Esa es la razón por la cual hacia la mitad más o menos de la tercera semana debe empezar a formarse el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí nosotros podemos mirar la línea media, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra línea primitiva media hacia la región cefálica, pues vamos a tener nuestra placa neural y alrededor de esta placa neural, miren, vamos a encontrar las células cardíacas progenitoras. Esas células cardíacas progenitoras van a estar ubicadas en el epiblasto. Entonces, ya sabe cuál es el epiblasto. Entonces, miren, chicos, esas células cardíacas progenitoras van a estar ubicadas a nivel del epiblasto, ¿sí? Entonces, la parte embrional. Y se van a encontrar o van a estar distribuidas muy cerca, ¿sí? A la región craneal de esta línea primitiva. Miren, entonces la línea primitiva, esta es la parte cefálica de la línea primitiva. Todas esas células cardiogénicas progenitoras van a migrar del sitio donde están a nivel del epiblasto y se van a desplazar hacia la placa lateral del mesodermo, ¿sí? Entonces, acuérdense que habían tres tipos de mesodermo o tres divisiones, no tres tipos, sino tres divisiones del mesodermo, ¿no es cierto? Entonces, estas células cardíacas progenitoras se van a ir hacia la placa lateral de ese mesodermo. Cuando migran esas células progenitoras desde el epiblasto hasta la placa lateral del mesodermo, van a formar este espacio que se conoce como el campo cardiogénico primario, ¿sí? Este va a estar ubicado hacia la región cefálica de la placa neural y del tubo neural. Estas células, miren, que cardíacas progenitoras que están formando este campo cardiogénico primario van a ser las encargadas de formar, uno, las aurículas, dos, todo el ventrículo izquierdo y tres, dice, parte del ventrículo derecho. Entonces, ¿quién forma o qué forma el campo cardiogénico primario? Forma las aurículas del corazón, todo el ventrículo izquierdo del corazón y parte del ventrículo derecho del corazón. ¿Listo? Entonces, miren aquí, entonces la región cefálica, la línea primitiva, aquí vamos a encontrar el campo cardiogénico primario. ¿Listo? Entonces, todas esas células que han migrado, ¿sí?, y que han formado este campo cardiogénico, estas células que se van a ubicar en ese mesodermo visceral esplánico, van a buscar una parte más anterior, ¿sí? Se van a ir hacia la región anterior, a la faringe, ¿sí? Y cuando se empiezan estas a desplazar, ya dejan de llamarse el campo cardiogénico primario, que estaba a este nivel, y van a formar el campo cardiogénico secundario, ¿listo? Entonces, esta parte de aquí es la que corresponde al campo cardiogénico primario, miren, formado por células cardíacas progenitoras. Las células que están ubicadas en el mesodermo visceral, o sea, en la parte esplánica, empieza a desplazarse, entonces empieza a desplazarse hacia un área, pues, más ventral, más anterior, más por delante de la faringe, y esas células, miren, van a conformar el campo cardiogénico secundario. ¿Qué forman las células del campo cardiogénico secundario? Van a formar el ventrículo derecho, en su casi 95%, y el tracto de salida, o sea, las estructuras que van a salir desde el ventrículo derecho y desde el ventrículo izquierdo. ¿Qué estructuras salen? La primera estructura que sale es el cono, ¿sí? Arterial y el tronco arterial, ¿listo? Entonces, va a salir para lo que posible, lo que posteriormente va a ser la aorta y el tronco de la arteria pulmonar, ¿listo? Entonces, estas células cardiogénicas que están formando este campo cardiogénico secundario son las encargadas de formar la mayor parte del ventrículo derecho, en casi 95%, otros dicen 98%, y el tracto de salida del corazón. ¿Cuáles son las estructuras que forman el tracto de salida del corazón? El cono arterial y el tronco arterial, ¿listo? Entonces, miren aquí, el tracto de salida, miren aquí. Entonces, el tracto de salida, ¿listo? Bueno, vamos a mirar cómo las células, ¿sí? Empiezan a migrar y empiezan a proliferar, ¿para qué? Para poder integrar las aurículas y el extremo distal del corazón. Entonces, ya empiezan a migrar para que, vamos a mirar más adelante cómo estas empiezan a rotar y a desplazarse para poder generar el resto de estructuras. Entonces, resumiendo hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que la necesidad de que el sistema cardiovascular aparezca a mediados de la tercera semana no es otra sino la incapacidad del embrión de satisfacer todas sus necesidades de oxígeno y de liberar CO2 por el mecanismo previo que lo hacía, que era la difusión. Que existen unas células cardíacas progenitoras que están ubicadas en el epiblasto. En el epiblasto, precisamente, que es adyacente al área más craneal o más cefálica de esa línea primitiva que está, pues, en formación. Esas células cardíacas progenitoras migran desde el epiblasto hasta la placa lateral del mesodermo y van a formar esta estructura que se conoce como campo cardiogénico primario, ¿listo? Cuando forman el campo cardiogénico primario, este va a ser el encargado de formar las aurículas, todo el ventrículo izquierdo y una parte pequeña del ventrículo derecho. Otras células cardíacas progenitoras que se van a ubicar en el mesodermo visceral van a ser las encargadas de formar esta estructura que se conoce como el campo cardiogénico secundario. Este campo cardiogénico secundario va a ser el precursor del ventrículo derecho y del tronco de salida, del tracto de salida, perdón, entonces, el ventrículo derecho y este que es el tracto de salida. Y dijimos que las estructuras que estaban conformando este tracto de salida iban a ser el cono arterial y el tronco arterial. Hay otras células que se van a encargar, cardíacas progenitoras, que van a permitir, pues, la integración de las aurículas con la parte más distal o más caudal del corazón. Hacia el día 16 de vida, las células cardíacas progenitoras siguen migrando, van a seguir en su crecimiento y se empiezan, pues, a distribuir en las distintas partes para poder ir formando la parte cardíaca. ¿Listo? Entonces, aquí podemos mirar la porción cardíaca y miren aquí la cavidad pericárdica, que es la que se va a encargar, pues, de envolver el corazón. Bueno, ¿qué más? Veamos, a ver. Tenemos también que las células del campo cardiogénico secundario van a tener una lateralidad, ¿sí? Y ellas van a migrar desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho para poder ir formando las diferentes estructuras. Esta migración que sufren las células de este campo cardiogénico secundario que van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha nos permite a nosotros entender por qué la arteria pulmonar y la aorta tienen como esa naturaleza espiralada, ¿sí? Como no tan, digamos, no tan recta o no tan vertical, sino que tiene una forma espiral. Es precisamente porque esas células que nos estaban formando este campo cardiogénico secundario no migran en un solo sentido, sino que migran de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿listo? Esta migración de las células de este campo cardiogénico secundario nos permite asegurar dos cosas. Una es que la aorta pueda nacer del ventrículo izquierdo y dos, que el tronco de la arteria pulmonar nazca del ventrículo derecho, ¿sí? Porque esa migración, miren, lo que hace es cambiar, digámoslo de dirección, las estructuras vasculares. Entonces, si en algún momento estas células progenitoras del campo cardiogénico secundario no migran, entonces vamos a tener cardiopatías congénitas complejas. Es decir, normalmente del ventrículo izquierdo nace la aorta y normalmente del ventrículo derecho nace el tronco de la arteria pulmonar. Pero si se genera una alteración en esta rotación de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entonces la aorta saldría del ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar del lado izquierdo y son circunstancias no compatibles con la vida, ¿sí? Entonces son cardiopatías que si llegaran a nacer en esas condiciones muy probablemente el producto fallecería a edades tempranas. Estas células, miren aquí, estas células que le pertenecen al campo cardiogénico secundario, van a ser los encargados de formar dos estructuras. Miren aquí, los mioblastos cardíacos, mío, que es músculo, los mioblastos cardíacos y los islotes sanguíneos. Entonces, miren, son los encargados de formar. Entonces, ¿de dónde se originan los mioblastos cardíacos y los islotes sanguíneos? Se originan de las células que conforman el campo cardiogénico primario, ¿listo? Entonces, el campo cardiogénico primario son las que van a formar estas dos estructuras. Entonces, el mioblasto, pues obviamente, como su nombre lo indica, van a ser los encargados de formar la parte muscular del corazón a futuro y los islotes sanguíneos van a dar origen a dos estructuras, digamos. Las células hemáticas y los vasos sanguíneos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿listo? Entonces, los vasos sanguíneos, dice que se van a formar por un proceso que se denomina vasculogénesis, o sea, el origen de la parte vascular. Esos islotes, miren aquí, que se están formando a partir de las células del campo cardiogénico primario se unen, se van a unir unas con otras, unos con otros y van a formar el campo cardiogénico, solo. No, ese no tiene apellido ni primario ni secundario, sino el campo cardiogénico, que no es más, sino que un tubo cardíaco, ¿sí? Que va a estar revestido internamente por endotelio, que es la capa histológica que le está recubriendo y por su superficie externa va a estar recubierto por mioblastos, ¿listo? Entonces, no se olvide de eso. Entonces, miren, aquí están los islotes, esos islotes se unen y van a formar el tubo, aquí forman el tubo, que es el campo cardiogénico y va a estar ese campo cardiogénico por dentro recubierto por endotelio y por fuera recubierto por los mioblastos. Eso es lo que se conoce como región cardiogénica. Miren aquí, la región cardiogénica. El celoma intraembrionario, o sea, el que se encarga de formar las cavidades corporales, empieza, mire aquí, a formar la cavidad pericárdica primitiva, ¿sí? Entonces, esa cavidad intraembrionaria, que es la primitiva, pues, se va a encargar de formar una primera cavidad pericárdica. Entonces, aquí miramos cómo se empieza a formar la cavidad pericárdica. Entonces, miren aquí, la cavidad intraembrionaria, ya empieza a formar esto, que es la cavidad pericárdica, para contener este tubo cardíaco, que es el campo cardíaco. Véalo aquí. Entonces, aquí ya podemos mirar nosotros cómo se empieza el corazón a ubicar dentro de una cavidad, que es la cavidad pericárdica. ¿Listo? Bueno. Aquí, pues, volvemos a ver nuestra... Ah, bueno. La otra parte dice que a cada lado, ¿sí? De esto que es la línea primitiva, aparecen otros conjuntos de islotes de sanguíneos, ¿sí? Entonces, miren, a cada lado de la línea primitiva vamos a encontrar la formación de esos islotes nuevos, que son paralelos a la parte central del corazón y que se conocen, miren, como aorta dorsal. Entonces, miren, aquí aparecen las aortas dorsales, que son por migración de esas células cardíacas primitivas que se van hacia la región dorsal o posterior y que van a permitir la formación de estas estructuras que se conocen como aortas dorsales. Cuando nosotros hablamos, entonces, miren aquí, aquí tenemos nuestra cresta neural, aquí, bueno, es la parte de intestino, miren, aquí vamos a tener nuestro tubo endocárdico, entonces, miren, el tubo cardíaco que ya se había empezado a formar, habíamos dicho que estaba recubierto por endotelio y por fuera tenía mioblastos que iban a formar la parte del miocardio. Al inicio, la porción central de este tubo cardíaco está ubicado hacia la región anterior, ¿sí? Delante de quién se va a ubicar al inicio el tubo endocárdico de la membrana orofaringia y de la placa neural, ¿listo? Entonces, se va a ubicar, pero posteriormente y a consecuencia de que el cerebro empieza a crecer, el embrión empieza su plegamiento pues cefálico, entonces, éste empieza a desplazarse y ya no queda en esa región cefálica y aquí por delante de la membrana orofaringe, sino que empieza a desplazarse. Primero lo hace hacia la región cervical y luego, finalmente, mire, termina ubicándose a nivel de la región toráxica. Eso es lo que hace. ¿Listo? Estamos hablando ya del tubo cardíaco como tal. Entonces, no se olvide, ese tubo cardíaco al inicio, al inicio, este tubo cardíaco va a estar por delante de la membrana orofaringe y de la placa neural. ¿Qué hace que el corazón se ubique en la posición toráxica? El crecimiento del cerebro. Entonces, el cerebro empieza a crecer y empieza a desplazar ese tubo cardíaco hacia la parte de la región cervical y cuando ya es las estructuras de la región cervical también empiezan a crecer, entonces, obviamente, lo desplazan para terminar finalmente ubicándose a nivel cardíaco. ¿Listo? Ese tubo endocárdico que tiene una parte derecha y una parte izquierda, las estructuras empiezan a fusionarse derecho con izquierdo, excepto en su extremo más caudal hacia la región más bajita que tiene del corazón o el tubo cardíaco, perdón, se queda abierta, digámoslo, no queda tan, no queda unida entre sí para que el corazón pues pueda seguir creciendo. ¿Listo? Veamos aquí. Entonces, miren aquí, miren aquí el cerebro primitivo, bueno, aquí está la notocorda, miren aquí la membrana bucofaringea, entonces, miren aquí la cavidad pericárdica, aquí podemos mirar el tubo cardíaco, miren lo que estábamos hablando, ¿Listo? ¿Pero qué pasa? A medida que este cerebro empieza a crecer, entonces, miramos aquí cómo se empieza a desplazar el tubo cardíaco, miren, entonces, este tubo cardíaco empieza, ya no está cefálico, digámoslo, sino que se va hacia la región, de la región cervical, y a medida que va creciendo y empieza su plegamiento cefálico el embrión, entonces, miren, como aquí ya se empieza a plegar y ya sale de la región cervical y aquí miren cómo podemos observar nuestro tubo cardíaco, véanlo aquí, ya ubicado hacia la región toráxica, que es donde finalmente pues va a quedar ubicado, ¿Listo? A ver, ¿Qué más les tengo que decir aquí? Esa parte central del corazón, ¿Sí? La parte central, digamos, del tubo cardíaco, perdón, porque no hablamos de corazón, apenas vamos en un tubo cardíaco, va a empezar como a a incurvarse, digámoslo de alguna manera, ¿Sí? Entonces, esa va a empezar, miren, una posición tubular, va a empezar así como a incurvarse y entonces va a tener lo que corresponde, miremos acá si se puede observar, un ratico, bueno, aquí entonces va a tener lo que se corresponde como el tracto de salida y la región ventricular, entonces, miren aquí, la región ventricular y aquí ya va, podemos mirar las regiones auriculares, entonces, ¿Qué es importante? Entonces, miren aquí, el pericardio y la cavidad pericárdica que está alrededor, que la está protegiendo, aquí vamos a mirar, ahorita hablamos del bulbo cardíaco, arriba, luego siguen los ventrículos y las aurículas hacia la parte inferior. No nos olvidemos que la parte caudal o el polo caudal de este tubo cardíaco va a ser el encargado de recibir el renaje venoso, toda la parte venosa va a llegar hacia el polo caudal del tubo cardíaco, ¿listo? Y comienza a bombar sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal, que ya sabemos dónde estaba ubicada, pues, hacia el polo craneal, ¿no es cierto? Entonces empieza a bombear la sangre a este nivel, ¿listo? Vamos a encontrar nosotros también, déjenme aquí, me falta una imagen, bueno, vamos a encontrar también nosotros que en este tubo cardíaco, ¿sí? Este tubo cardíaco vamos a encontrar un pliegue de tejido mesodérmico, ¿sí? Que se denomina mesocardiodorsal. Ese mesocardiodorsal tiene como función unir este tubo cardíaco con la región dorsal o posterior de la cavidad pericárdica. Ese mesodermodorsal va a derivar o sus células o un mesocardio ventral. Solamente existe un mesocardiodorsal que dijimos la función que tiene es unir el tubo cardíaco, ¿sí? Este tubito cardíaco lo une con la región o con la parte dorsal o posterior de la cavidad pericárdica para darle fijeza y darle pues estabilidad a ese nivel. Entonces no se olvide que no existe mesocardio a nivel ventral. ¿Por qué no existe? Porque este limitaría el efecto de bomba que el corazón va a tener a futuro. a medida que la edad gestacional va aumentando, ¿sí? Encontramos nosotros que ese mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso. Entonces va a dar origen al seno pericárdico transverso cuya función va a ser conectar los dos lados de la cavidad pericárdica. Esa va a ser la función del seno pericárdico transverso. Es así como el corazón entonces va a quedar suspendido en la cavidad pericárdica por medio ya de los vasos sanguíneos en su extremo caudal y en su extremo craneal mientras las estructuras empiezan a girar, a rotar y a ubicarse finalmente donde tienen que estar. Después de que ya se ha separado o después de que se ha atrofiado digamos ese mesocardio dorsal y se ha transformado en el seno pericárdico transverso el miocardio o las células del miocardio empiezan a engrosarse cada vez más gruesas más gruesas más gruesas y van a secretar una sustancia rica en ácido hialurónico que es como una gelatina cardíaca cuya función va a separar el miocardio del endotelio ¿listo? Entonces va a dejar como un espacio entre esa superficie interna que estaba recubriendo el tubo endotelial y el miocardio como tal entonces el miocardio prolifera y a medida que va proliferando y creciendo se va engrosando va a secretar las células ácido hialurónico ese ácido hialurónico va a formar la gelatina cardíaca que lo va a separar del endotelio ¿qué más tenemos? bueno las células del mesénquima que van a estar ubicadas en el borde caudal de ese meso que de ese meso cardio dorsal entonces no se olvide el meso cardio dorsal es un pliegue de tejido mesodérmico que unía el tubo cardíaco con la región dorsal de la cavidad pericárdica resulta que alrededor de ese meso cardio dorsal hay un grupo de células pues mesenquimatosas ellas van a ser las encargadas a ese nivel de formar un órgano que se conoce como órgano pro-epicárdico ¿qué hace ese órgano pro-epicárdico? tiene células está formado por muchas células esas células proliferan o sea aumentan en número salen sobre la superficie del miocardio y van a constituir el epicardio o también conocido como pericardio visceral ¿listo? entonces eso es lo que va a suceder a medida que el miocardio entonces empieza a crecer el mesocardio dorsal se empieza pues a transformar en seno pericárdico transverso las células que están alrededor del mesocardio dorsal que son células mesenquimatosas proliferan y van a formar un órgano que se conoce como órgano proepicárdico ese órgano proepicárdico es el que va a formar la envoltura o capa externa que se encarga de proteger el corazón y se conoce con el nombre de epicardio o pericardio visceral entonces es así entonces como quedan constituido el corazón con sus tres capas entonces el endocardio que ya dijimos que es el endotelio que está revistiendo el tubo cardíaco el miocardio que se va a producir por proliferación desde el endodermo faringio del mioblasto cardíaco y forma el miocardio y el epicardio se va a formar por la proliferación de esas células mesenquimatosas que iban a estar ubicadas en el borde caudal del mesodermo dorsal son las encargadas de formar el epicardio entonces así quedan formadas las cuatro las perdón las tres capas que están revistiendo el corazón ¿listo? también hay un grupo de esas células mesenquimatosas que están formando el epicardio que van a formar las arterias coronarias entonces ¿de dónde se forman las arterias coronarias se forman a partir de las células mesenquimatosas de la región caudal ¿sí? de ese mesodermo mesocardio dorsal a ese nivel se está formando las arterias coronarias o sea las arterias coronarias comparten un mismo origen con el epicardio o también llamado pericardio visceral pues miren ese es como el resumen que yo les pude realizar para que cuando usted vaya a la parte del libro pues pueda objetivizar digamos un poquito más hasta esa parte ¿listo? bueno entonces vamos a hablar de la formación del asa cardíaca hasta aquí pues solamente hemos visto quiénes son las células progenitoras hemos hablado entonces de lo que se conoce como campo cardiogénico primario el campo cardiogénico secundario cómo se va formando y cómo se va posicionando ese tubo cardíaco que ya ese tubo cardíaco que es el primordio de corazón como queda revestido por las tres capas que lo están protegiendo y cómo las arterias coronarias comparten con el epicardio un mismo origen ahora vamos a mirar la formación del asa cardíaca miren aquí asa cardíaca entonces empieza a girar digamos a rotar el tubo cardíaco entonces miren este es nuestro tubo cardíaco entonces aquí tenemos el bulbo cardíaco el ventrículo las aurículas y a nivel caudal dijimos que estaba el seno dentro entonces esto será cefálico y esto será caudal y estas son las raíces de esas aórticas dorsales de las que hablábamos entonces miren ahí el tubo cardíaco empieza a aumentar de tamaño hay un aumento en la proliferación de las células de las células del campo cardiogénico secundario entonces empiezan a crecer aumentar y la proliferación de las células del campo cardiogénico secundario en su extremo craneal eso que permite entonces esa proliferación de esas células del campo cardiogénico secundario lo que van a permitir es que se integre el ventrícula derecho con los tractos de salida eso es lo que va a hacer ¿sí? entonces ya dijimos que el tracto de salida estaba representado por el cono y el tronco arterial entonces vamos a mirar cuando nosotros estudiamos anatomía bueno ustedes estudian anatomía 2 el corazón a nivel del ventrículo ¿sí? tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo antes de darle origen a los grandes vasos ya dijimos que el derecho daba origen al tronco de la arteria pulmonar y el izquierdo a la aorta tienen un espacio anatómico transicional que se conoce como cono venoso cono ventricular perdón entonces ese cono ventricular forma parte en la etapa embrionaria de lo que se conoce como el tracto de salida ¿listo? y obviamente esto va a permitir ese proceso de plegamiento donde las aurículas finalmente terminan superiores los ventrículos terminan inferiores y acuérdese que habíamos dicho que hacía como una una rotación de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y esa rotación y esa esa eso le permitía tener la característica despiralada de las arterias y de que cada una saliera de donde tenía que salir que era como lo habíamos revisado ¿listo? Si esta este tubo cardíaco no rota en forma adecuada no tiene un crecimiento normal vamos a encontrar defectos de salida ¿por qué? porque cuando la asa cardíaca se está formando nos está demostrando que del ventrículo ¿sí? vamos a encontrar las estructuras que salen a nivel ventricular que ya dijimos que era el tracto de salida ¿no es cierto? Si no hace un crecimiento adecuado se producen los defectos en el tracto de salida ¿cuáles son? la comunicación interventricular o sea el ventrículo derecho queda comunicado con el ventrículo izquierdo la tetralogía de falot ¿sí? que es una alteración en la cual los tractos de salida es decir la orta no sale del ventrículo derecho el tronco de la arteria pulmonar es decir la orta no sale del ventrículo izquierdo y el tronco de la arteria pulmonar no sale del ventrículo derecho sino que existe una alteración a este nivel la atresia pulmonar ¿sí? entonces y la estenosis pulmonar esas son las cuatro patologías que se producen por inhibición en el crecimiento del tubo cardíaco ¿cuáles son? las cuatro patologías que se producen por inhibición del crecimiento del tubo cardíaco son la comunicación interventricular la tetralogía de falot la atresia pulmonar y la estenosis pulmonar entonces estas malformaciones a medida que el producto va creciendo pues se las puede evidenciar por ecografía porque cuando le hacen la ecografía y le midan las cavidades se están dando cuenta que los flujos que normalmente el flujo arterial es rojo y el flujo venoso es azul no lo está haciendo en el lugar donde normalmente debería hacerlo ¿listo? entonces hay que tener en cuenta que esa patología se puede presentar pues a ese nivel entonces aquí mira o sea qué pasa en la tetralogía lo que les puede haber un estrechamiento del tronco de la arteria pulmonar y la aorta no sale del ventrículo izquierdo normalmente sino que sale como a la altura de ese tabique interventricular entonces tira más hacia el ventrículo derecho que hacia el ventrículo izquierdo por ende la sangre que le estaría llevando la aorta hacia la circulación no sería sangre rica en oxígeno sino por el contrario desoxigenada y al ser sangre desoxigenada pues las células no se pueden nutrir y si las células no se pueden nutrir pues el tejido termina muriendo ¿listo? entonces son bebés cianóticos morados cuando nacen usted le inicia suplencia de oxígeno pero el bebé continúa pues morado porque no existe un adecuado intercambio bueno hacia el día 23 hacia el día 23 nos damos cuenta aquí como el tubo cardíaco comenzó a curvarse ¿sí? entonces miren aquí estaba muy vertical digámoslo aquí ya empieza a curvarse el tracto de salida que está posterior vas abajo de los ventrículos empieza pues a alargarse cada vez más cada vez más y empieza entonces ese encurvamiento ¿sí? lo que hace es la formación del asa cardíaca y esa asa cardíaca se completa hacia el día 28 ¿sí? entonces hacia el día 28 ya hay un encurvamiento completo digámoslo de ese tubo cardíaco y ya vamos a mirar pues las posiciones definitivas de las estructuras como finalmente van a quedar ubicadas entonces aquí por ejemplo ya podemos mirar la aurícula derecha arriba la aurícula izquierda arriba aquí ya podemos mirar los ventrículos donde van a ser posicionados miren aquí ya podemos observar el cono arterial miren aquí podemos observar el tronco arterial ¿sí? y entonces luego vamos a mirar como la aorta también ya se empieza a formar listo y obviamente todas estas estructuras van a estar ubicadas y alineadas dentro de nuestra cavidad pericárdica también vamos a encontrar aquí que no existe entonces miren aquí como empieza a rotar a encurvar el asa y aquí ya miramos como rotan y ya van a tener la posición definitiva miren la aurícula izquierda pues primitiva la aurícula derecha primitiva entonces todos miren la parción ventricular la unión entre la aurícula y el ventrículo nos expande totalmente para poder dar origen al conducto aurículo ventricular que va a conectar la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano inicialmente como vamos a ver más adelante inicialmente no tenemos tabiques que dividan la aurícula derecha de la aurícula izquierda o un tabique que divida el ventrículo izquierdo del derecho vamos a tener es como aurículas únicas digamos sí pero con un lado derecho y un lado izquierdo sin división en el centro entonces a medida que va pasando el desarrollo y las células migran van a poder formar los tabiques entonces inicialmente cuando le hablan de primitivo significa que no existe por dentro una estructura que lo esté dividiendo o que lo esté partiendo sino que existen como única aurícula único ventrículo aunque cada uno de esos ventrículos ya va a tener en su parte terminal el cono ventricular para la estructura vascular que van a hacer a ese nivel tenemos tenemos aquí este vulvo arterial y véalo aquí este vulvito arterial mírelo es estrecho si es bastante bastante disminuido su tamaño excepto en el tercio proximal hacia su tercio distal pero hacia su parte proximal es un poquito más ancho que se origina desde este vulvo arterial va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho listo también vamos a encontrar aquí miren el cono arterial que ya lo habíamos hablado que formaba parte del tracto de salida entonces miren aquí para los dos ventrículos esta porción distal del vulvo arterial la porción distal del vulvo arterial nos va a permitir la formación de los segmentos proximales de la orta y de la arteria pulmonar que van a estar como ya les dije es un poquito redundante a continuación de este cono arterial que es la continuación hacia arriba de los ventrículos la unión que existe entre el vulvo arterial y el ventrículo van a formar un surco que se conoce como surco vulvo ventricular que está externo por dentro entre el ventrículo y el vulvo arterial va a formar un agujero que se conoce como foramen interventricular primario ¿listo? entonces se conoce así como foramen interventricular primario el tubo cardíaco se empieza ya a organizar por regiones desde la región craneal hacia la región cefálica ¿listo? entonces tenemos la región tronco conal que es de donde vamos a encontrar aquí nosotros el tronco para las arterias vamos a tener el ventrículo derecho el ventrículo izquierdo y la región auricular entonces ya empieza cuando la rotación de esa asa cardíaca empieza a posicionarse donde normalmente las estructuras deben estar pues presentes ya dijimos entonces que las trabéculas iban a original de ese vulvo arterial principalmente del ventrículo derecho ¿cuál es la función? bueno el ventrículo derecho como nos enseñaban desde el cole nos dice que recibe toda la sangre desoxigenada entonces el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen la misma capacidad de almacenar sangre pero el ventrículo derecho tiene sus paredes más distendidas para poder recibir el sangre porque tiene que impulsar sangre hacia la arteria pulmonar para que se pueda ir al pulmón y se pueda oxigenar por eso las trabéculas deben ser mucho más tiene mucho más tejido trabecular el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo bueno que más aquí podemos mirar en esta gráfica entonces miren aquí el canal entonces aquí vamos a ver la aurícula primitiva derecha la aurícula primitiva izquierda miren aquí el ventrículo primitivo derecho aquí el ventrículo pues izquierdo primitivo también aquí nos podemos mirar observar miren el canal aurículo ventricular que viene desde las aurículas hasta los ventrículos aquí se insinúa un tabique pero no hay mire como la sangre fluye desde las aurículas hacia el ventrículo y del ventrículo miren como sale por ese cono arterial aquí vamos a encontrar entonces ese tronco arterial el tronco arterial veanlo aquí y aquí vamos a encontrar las aortas dorsales y la sangre se empieza a dividir aquí no tenemos sangre pulmonar entonces miren aquí como el corazón tiene 30 días todavía no está completamente formado pero ya tiene la producción de sangre pues que necesita esta es nuestra parte venosa entonces esta era la parte de las cavidades aquí tenemos el desarrollo de nuestro seno venoso más o menos a la mitad de la cuarta semana el seno venoso dice que recibe la sangre de las astas del seno de la parte derecha y de la parte izquierda pues del corazón en formación cada hasta entonces miren esta es una hasta y esta es otra hasta va a recibir sangre de tres venas importantes entonces esta es la parte venosa del corazón miren aquí aquí estaría la aurícula izquierda aquí estaríamos la aurícula derecha miren aquí el ventrículo derecho y miren aquí el ventrículo izquierdo entonces más o menos digamos esta es como la estructura cardíaca esta es la parte del corazón esto que mirábamos nosotros acá del tronco arterioso es la parte arterial del corazón y esto que estamos viendo acá del desarrollo del seno venoso es la parte venosa que se va a encargar de la sangre desoxigenada del corazón si el seno venoso apréndalo desde ya va a ser la estructura encargada de recoger la sangre venosa que se produce a nivel del corazón entonces a qué semana se desarrolla el seno venoso más o menos a la mitad de la cuarta semana cuál es la función del seno venoso entonces va a recoger la sangre de las astas del seno derecho y del seno izquierdo qué estructuras están conformando esas astas de los senos tres las venas vitelinas veanlas aquí las venas vitelinas las venas umbilicales y las venas cardinales comunes entonces aparecen unas venas cardinales propias entonces miren aquí vena umbilical vena cardinal común y vena vitelina vena vitelina vena que estaría esta es la otra vena vitelina izquierda pues esta es la umbilical izquierda y esta es la cardíaca común entonces aquí tenemos miren la vitelina esta sería la umbilical y esta sería la cardinal común y esta sería pues hasta derecha y esta sería el hasta izquierda que van a unirse y van a formar esto miren aquí que se llama el seno venoso ¿dónde desemboca el seno venoso? pues va a desembocar a nivel de la aurícula ¿sí? al inicio pues el seno tiene un espacio muy grande o muy amplio que va a desembocar pues a nivel de las aurículas acuérdense que como no hay un tabique interauricular tenemos una aurícula única pero con una porción desplazada a la derecha y con otra porción vean aquí desplazada pues hacia la izquierda ¿listo? entonces al inicio el seno venoso tiene un espacio muy grande donde le entrega pues toda esa sangre desoxigenada pero al poco tiempo entonces más allá de la cuarta semana al finalizar la cuarta semana esa comunicación entre el seno y la aurícula derecha se empieza a estrechar se empieza a disminuir digámoslo de alguna manera y vamos ya a desplazarse el seno se empieza a desplazar más hacia la aurícula o más hacia el lado derecho de la aurícula primitiva entonces ya vemos que el seno venoso no ocupa digamos la porción posterior de la región auricular sino que empieza a desplazarse hacia el lado derecho de la aurícula ¿por qué sucede esto? porque vamos a encontrar unos cortocircuitos o sea sangre que está pasando directamente desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha esos cortocircuitos dicen que están a finales de la cuarta semana y durante toda la quinta semana de gestación entonces entre esa cuarta y quinta semana de gestación ese seno venoso empieza a desplazarse hacia la derecha y después de desplazarse hacia la derecha pues empieza a disminuir también su tamaño en relación con la aurícula esto se debe pues al cortocircuito que se está produciendo hacia la quinta semana de gestación la vena umbilical que sería esta la vena umbilical derecha se oblitera y la vena vitelina izquierda se oblitera durante la quinta semana se oblitera o sea se estrecha se cierra la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda entonces aquí ya esas empiezan como a obliterarse a hacerse más chiquiticas miren listo se empiezan a hacer cada vez más pequeñitas a la décima semana se obliteran la vena cardinal común izquierda lo único que queda del hasta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronal entonces esas esas astas de esos senos derecho e izquierdo se empiezan a cerrar y a estrecharse ya no quedan tres sino queda una de cada lado entonces hacia la décima semana ya lo único que queda del lado izquierdo va a ser la vena oblicua y la vena oblicua de la de la aurícula izquierda y va a quedar el seno coronal ya queda solamente pues una una estructura única esta obliteración si entonces miren aquí esa obliteración lo que permite es la formación de dos válvulas venosas una válvula venosa derecha y una válvula venosa izquierda entonces miren aquí la válvula venosa derecha miren aquí y aquí la válvula venosa izquierda entonces esa obliteración o estrechamiento que se produce de esas venas cardinales y esas venas umbilicales lo que va a permitir es la formación de estas válvulas venosas derecha e izquierda esas van a van a a a que es a generar hacia la región dorso craneal la formación de este tabique que se llama tabique espurio o septo espurio miren aquí hacia la región superior de esta válvula venosa derecha se va a empezar a formar un tabique la válvula izquierda y el septum espurio se fusionan con el tabique auricular que empieza a desarrollarse miren aquí este tabique o septum espurio con esta válvula venosa izquierda se van a fusionar con ese tabique que se forma a nivel auricular que se conoce como tabique interauricular esta válvula venosa derecha que está ubicada hacia la región superior de la aurícula del lado derecho empieza a elongarse y va a permitir la formación de dos válvulas se elonga y se ubica hacia la parte inferior ya no queda ubicada inicialmente la válvula venosa derecha estaba arriba se empieza a desplazar y ubicarse a la parte inferior o parte baja del lado derecho de la aurícula y va a formar dos válvulas las válvulas son las que regulan el paso de sangre entonces forma la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario listo entonces aquí y esas perdón esas válvulas venosas ya dijimos que se van formado por por la obliteración o el estrechamiento que se produce a nivel de esas venas para finalmente quedar destruidas digamoslo o disfuncionales y que solamente sea el seno venoso el que se encargue de recoger la mayor parte de la sangre desoxigenada del corazón y el corazón como organo listo entonces no se olvide que este septum espurium se une con la válvula venosa izquierda y se van a fusionar con ese tabique interauricular que está en formación mientras que esta válvula venosa derecha se va a elongar se va a desplazar hacia abajo y va a terminar formando dos valvas la valva que permite el cierre y la apertura de la vena cava inferior y la valva del seno coronario que permite la apertura y el cierre del seno coronario listo entonces estas son las generalidades resumidas de lo que es la primera parte de nuestro sistema cardiovascular entonces estas cavidades que estaban en formación que inicialmente miren en su forma primitiva no estaban siendo juntas tienden luego a dividirse ya sea por crecimiento de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante o por obliteración digamos unidireccional de adelante hacia atrás por medio de unos tabiques entonces estamos hablando que entre el día como 27 y 37 de gestación entre los días 27 y 37 en esos 10 días empieza la formación de lo que se conocen como los tabiques cardíacos esos tabiques cardíacos lo que hacen es dividir el corazón en las cuatro cavidades que nosotros conocemos dos superiores que se conocen como aurículas y dos inferiores que se conocen como ventrículos ¿cómo se forman estos tabiques cardíacos? pues se forman por el crecimiento de unas estructuras que se llaman almohadillas miren estas estructuras que se llaman almohadillas endocárdicas esas almohadillas endocárdicas son las que van a empezar a crecer ¿sí? y lo que buscan entonces miren esta es una almohadilla tiene forma de creta son prolongaciones miren esas almohadillas endocárdicas buscan llegar a la pared contralateral entonces para poder dividir y formar las cavidades ¿sí? entonces los tabiques cardíacos se forman por medio del crecimiento de las almohadillas endocárdicas esas almohadillas buscan llegar a la pared contraria o contralateral crecen de afuera hacia el centro miren de afuera al centro o de un extremo al otro no crecen dos que se unen hacia la parte media sino que crece solamente una almohadilla endocárdica y llega desde una pared hacia la otra pared entonces estos tabiques cardíacos van a estar ubicados entre las aurículas entre los ventrículos y entre el cono troncal entonces ahí nosotros vamos a encontrar tabiques entre aurículas entre ventrículos aurícula aurícula con aurícula ventrículo con ventrículo aurícula con ventrículo y ventrículo con tronco arterial van a estar y es así entonces como se van a dividir estos tabiques cardíacos listo entonces no se olvide ese es el origen como se forman los tabiques cardíacos por medio del crecimiento de las almohadillas endocárdicas como pueden crecer esas almohadillas endocárdicas de afuera hasta el centro y se une con la otra almohadilla o desde adelante hacia atrás con una única almohadilla ¿cuál es la importancia de estas almohadillas? pues que ellas a futuro van a formar las válvulas que van a encargarse del cierre y de la apertura de esas estructuras que están reforzando los orificios que están en formación por ejemplo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay un tabique y ese tabique va a estar reforzado por una válvula para permitirle la apertura y el cierre de esas estructuras bueno entonces vamos a dejar hasta ahí la próxima clase vamos a continuar con cada uno de los tabiques tenemos que hablar del tabique interauricular del tabique interventricular del auriculo ventricular entonces y avanzar con la parte vascular periférica esto entonces les recomiendo que revisen esta parte de la de la de la de la primera parte que revisamos y en la próxima clase las dudas que tengan pues me las dicen para irse las resolviendo porque pues de entrada yo sé que este tema pues es un poco complejo les procuré resumir lo que más pude como para que tengan las ideas claras de qué es lo importante al momento de ir a la lectura del libro listo entonces lean esta parte la revisan la próxima clase que terminamos cardiovascular me dicen qué dudas tienen antes de iniciar la clase y yo se las puedo resolver si no se las puedo resolver pues las investigo y continuamos con la otra parte listo chicos vale muchas gracias bueno chicos gracias ya no gracias